Mis amores lindos, yo no sé si puedan ver, pero estamos en un spa silvestre, esto se llama un spa, un baño de sol en el amanecer y un baño de masajitos, miren, terapia hasta la espaldita, terapia en la manito, estamos en un árbol, miren, en la montaña, aquí en la cima de la montaña, y aquí está nuestro héroe de la vida, miren ese cuadro hermoso, vean. Virgen Santísima, el que no quiera pollo, se le dan tres gatitos hermosos, tres gatitos lindos, él se llama el señor Willy Smith, tengo a Lionel Richie, tengo a George Washington, tengo a Benzel Washington también. Y si uno da amor, recibe amor, vean. Nunca en la vida me han arruñado, jamás, ni un granito ni nada, ellos son todos lindos. Y a todos los tenemos operados, vacunados, desparasitados y más que felices. Felices, y miren este paraíso. Ah, no, ahora sí viene este pedacito de masaje, es más rico. Así que, historias felices con Ricardo, gracias a las... Hoy, desde el paraíso de la humanidad, es que miren este paraíso, ¿dónde más lo tenemos? Montañas, verdes, angelitos de Dios. Gracias a Dios, estamos felices. Y si ellos están felices, yo estoy muy feliz. Todos debemos estar felices. Aquí bajando, seguimos bajando la montaña. Y miren aquí nos encontramos, al rey de la selva. Al bombón. Hola, mi bombón Margarito. Resulta que él se llamaba Margarita, cuando llegó hace más de cuatro o cinco años a la montaña. Ellos llegan solitos. ¿Qué como? Pues Dios los trae. Ellos llegan solitos aquí. Y bomboncito. Yo lo bauticé Margarita, porque es supremamente hermosa. Alguna vez, lo llevé al médico, y el doctor me dijo que no era Margarita, sino Margarito, que era un niño. Ah, bueno. Como es tan peludo, no se le veían las bolitas ni nada. Pero también se fue a operar, y ya. Todos felices, todos contentos. Un gordito. Me encontré en esta pantera bajando el árbol. Miren esa pantera. Cómo cambiar este paraíso de la humanidad, por Dios. Hermoso. Ven papi. Ven mi vida lindo. Mira. Él es el rey Willy Smith. Un explorador, actor de Hollywood. Miren esa hermosura, por Dios. Estamos desayunando. Amanteles aquí todos los nueve. Brad Pitt, Nick Jagger, Michael Jackson, Gigi, Lady Barbie, Marilyn, Panchito, Bombón, Brad Pitt, Paul Walker, Willie Smith, Elvis Presley, Michael Jackson. ¿Quién más? Uy, hola. Ya se me están olvidando. Allá abajo estamos comiendo, mira. Allá abajo. Y por aquí. Y el bebé que estaba ya explorando el árbol. Ven, nos dices cómo es. Los televidentes quieren ver. Este niño. Y por eso a los gaticos de las montañas nunca jamás se les cortan las uñas. Ven. Ven mi amor. Sigue explorando allá. Díganme si no es un amor de la vida. Miren esto. Uy, 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 uy. Por eso ellos viven felices. Son silvestres. Vivimos felices. ¿Cierto mi amor lindo de mi vida? Esos son los amores de mi vida. No me cambio por nada del mundo. Con mis dos hijos humanos. Con estos angelitos divinos. ¿Qué más pedirle a Dios? Por Dios Santísimo. ¿Ah? ¿Cómo más pedirle a Dios que son los más lindos del mundo? Entonces yo les sirvo 30 comidas por toda la montaña. 30 desayunos, 30 comidas. Salma Hayed. Uy, Dios mío. Se me había olvidado. Es que a todos les tengo nombres de actores de Hollywood. Leonardo DiCaprio. Brandon. Marlon Brandon. A todos. Todos, todos divinos. Ay, miren ese amor. Es que como yo soy negrito casi no me veo. Por eso se camufla, se mimetiza en la montaña. Y pueden hacer sus aventuras todos los días. ¿Cierto mi vida? ¿Cierto mi amor precioso? Ay, corro, 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 corro. Espero. ¿Cierto? ¡R Taxa!